¡Hijo de tu madre! ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Rico? No, 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 no! Lanzándole una lata de pringles a mi primo Por estar dormido todo el día ¡Ay, puta! Por ahí dicen que te gustan las chicas malas Pues déjame decirte que yo soy mala para todo ¡Pues su madre! ¿Estás bien? ¿Por qué no te juntas con el Iván? El Iván cara fachera facherita ¿Qué estás haciendo, oye? ¡Ordeñado, la cabra! ¡Chucha, pero si ese es el macho! Una aventura o una amistad Si eres curioso, como Jorge el Curioso ¡Balancea! ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago! ¡Ay, me cago! ¡Abrime! 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 A huevo, las otras están jovencitas No mames, no mames, no mames Temporada 2 videos que se sienten parte 8 ¿Qué haces? ¿En vez de estar grabando babosadas? Ayúdame a lavar el coche ¿A qué? A lavar el coche ¿A qué? ¡A lavar el coche! Alabado sea el coche, es que cuida esta familia No seas malo Mi mamá, ya me voy y no hagan pendejadas Porque los hombres viven menos Osh, quiero decirles que estoy haciendo papas Y se congelaron, ¿qué dices? Oye, a veces se... ¡A lavar el coche! 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 ¡A lavar el coche!